Debo de mencionar que es de público conocimiento que en el mes de marzo de este año los magistrados Inés Tello y Aldo Vázquez fueron repuestos en sus funciones como miembros de la Junta Nacional ello a raíz de una medida cautelar concedida por el Poder Judicial. Ese acto representó una reivindicación de principios fundamentales de un Estado Constitucional de Derecho como son el de legalidad, imparcialidad, independencia judicial pilares que sustentan nuestra democracia y garantizan la justicia en nuestro país. No obstante, hace ya unas semanas que el Tribunal Constitucional en un marco, en un proceso competencial resolvió suspender los efectos de la citada medida. Ante ello, quisiera recalcar que, si bien mantenemos un profundo respeto por la institucionalidad, consideramos que dicha decisión pone en riesgo la seguridad jurídica del país y que perjudica significativamente nuestras funciones constitucionales. Es importante destacar que 154 de 186 procedimientos disciplinarios en trámite, es decir, un 83%, se encuentran paralizados debido a la falta de quórum del Pleno de la Junta Nacional. El mismo riesgo de paralización se presenta en cuatro procedimientos de ratificación y uno de selección. Es crucial resaltar que estas consecuencias vendrán en un menoscabo también para los ciudadanos quienes confían en nuestro sistema judicial para resolver sus conflictos y garantizar sus derechos. Gracias. 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 Gracias.